¡Suscríbete! ¡Continúen, continúen! ¡Caretas abajo! ¡No, madre! ¡Usted está zombi! ¡Ah, ok! ¡Venga, venga, venga! ¡Casa muerto! ¡Ahí no le dan! ¡Avance! ¡Ya zombi! ¡Ya zombi! ¡Madre! ¡Ya zombi! ¡Zombi nuevo! ¡Avancen rápido! ¡Muevanse, muevanse! ¡Atrinchérenlos! ¡Lléguenlos por la espalda! ¡Humanos muertos! ¡Fin! ¡Fin! ¡Ata arriba! ¡Vuelve a salir! ¡Salgan, salgan! ¡Vuelve a salir! ¡Vuelve a salir! ¡Si no se mueven, no ganan! ¡Para, pues si no ganan! ¡Para, pues si no ganan! ¡El que se queda sin bolitas, pierde! ¡Venga! ¡Venga! ¡El que salga lo pegué! ¡Pues sígale dando hasta que salga! ¡¡Cuick! ¡Vuelve a salir! ¡Fuera! 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 Venga, corra Venga, venga, venga Marcador en alto Atarima 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 y vuelve a salir Corra Uno va para Atarima Cuidado con el que viene caminando Corra Corra, corra, corra Ahora sí, sigan sentando Uno fuera Vamos, vamos ¿Quedan más por aquel lado? Casa muerto Casa muerto ¿Vuelven a empezar? No los veo moviéndose Allá están todos Venga, corra Dale un chance que cruce No, 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 no